Es la más floresta que el agua Es la más floresta que el río La agua y el sol Tiene esta cara que será tío Es la más floresta que el río Es un pedazo de pita Y sube el macho Pero hay que saber sufrir Con tu pesada para el cuerpo a la tierra Sin pensamiento Perfume, llena de control Promesas vanas de un amor Que se escaparon por el tiempo después Que importa después Toda mi vida es el eterno Que se tiene el pasado Eterna vieja juventud Que me ha dejado cobalmado Como un pájaro sin luz Que lo han hecho mis manos Que le hablan hecho Para dejarme en el pecho Cuanto la luz Dolor de viejas arboletas Canción de quina Es un pedazo de vida Coloría por el amor anco y el sol De惜, llena de control Y porbear cuando mi vida se engano ¡Gracias!